Mi nombre es Angelín Figueroa Rivera, estudio Biología y en esta justa 2016 estaré corriendo 1.500 y 5.000 metros. Para mí representar la Universidad de Puerto Rico en calle representa todo el sacrificio y el esfuerzo que hacemos a diario por enverarnos en competir en las justas, estudios, graduarnos, además de que uno se siente orgulloso de representar los colores y el hermoso campus que tenemos, así como los excelentes estudiantes. Gracias.